Miren, esto no es una luz LED para la gente que cree que mi set ha mejorado porque compré una luz LED. No, es una bolsa ordinaria, azul, pero que me ha salvado bastante. ¿Qué tal gente? Bienvenidos una vez más al canal. Para los que no me conocen y están por primera vez aquí en el canal, soy Benjamín Marambio, también conocido como Nambo. Pueden seguirme en mis redes sociales aquí abajo. Como podrán ver en el título del video de hoy, voy a hacer un video bastante esperado, hace mucho tiempo prometido. Es un video que voy a explicar cuáles son los lentes, cámaras, los accesorios que yo utilizo para mis rodajes y para mis trabajos fotográficos. Para que ustedes sepan también que no tengo los mejores equipos ni los más caros. Si bien son de gama alta, pero son dentro de la gama alta económica. Y que independiente de eso, puedo obtener resultados increíbles. Y les voy a ir dando ejemplos, les voy a ir mostrando imágenes y videos que he hecho con cada lente, con cada cámara o con cada accesorio como el gimbal, el drone y la GoPro. Así que empecemos de una vez por todas con este video. Que va a ser con la cámara que uso, que es la que está grabando acá. Es una Sony A7 II. Es una cámara que graba en Full HD a 60 cuadros por segundo. Toma fotos de 24 megapíxeles. Esta cámara es una cámara Full Frame de formato completo. Tiene buena resistencia al ruido, o sea, tiene un ISO bastante decente y creo que cumple como con los estándares básicos de la línea Full Frame. También aclarar que es una cámara mirrorless que no cuenta con espejo como las comunes cámaras reflex. Eso lo hace una cámara bastante más pequeña, compacta, liviana. Y a mí personalmente me acomoda mucho más trabajar con equipos de esta categoría, que son más pequeños. Esta cámara en particular pesa 556 gramos para ser exactos. Y creo que es una cámara increíble para iniciarse dentro del mundo mirrorless y mundo Full Frame. Así que completamente recomendada. Pasaremos con el segundo artículo que es el lente kit de Sony. Es un 28-70mm con diafragma 35-56mm. Es un lente bastante rápido, bastante bueno para cuando se utiliza con cámaras Full Frame. Tiene un autofoco muy bueno y tiene estabilización interna. Si bien es un lente oscuro, pero es un lente que rinde de manera muy bien en cuanto a calidad por la construcción y materiales que tiene. Y en cuanto a la rapidez de su autofoco. Luego pasamos al Rokinon 14mm. Este es un lente luminoso y gran angular. Tiene diafragma 2.8. Lo que lo hace un lente bastante luminoso y muy interesante porque podemos obtener distintas fotografías. Podemos hacer fotos al cielo, hacer astrofotografía. Ya que es un lente luminoso y gran angular. Podemos componer de distintas formas para obtener tierra, cerros y la vía láctea arriba. Es un lente completamente manual. No supera el valor de 250.000 pesos si lo compramos usado. Creo que es un lente bastante interesante. Creo que aporta una mirada completamente distinta a la que estamos acostumbrados a fotografiar. Y creo que es el lente ideal para poder bloguear. Yo lo uso en la mayoría de mis vlogs. Así no tengo que estirar tanto el brazo y no se me cansa tanto la mano. Puedo tener el brazo harto más cerca de mí y apoyarme de manera mucho más cómoda y obtener mejores resultados al momento de bloguer. Luego tenemos una GoPro Hero Black 5. Es una GoPro bastante viejita pero bastante buena. Porque al igual que mi cámara, cumple yo creo con los estándares básicos de imagen. Tiene un Full HD de 60 cuadros y creo que de 120 cuadros por segundo. Pero si queremos hacer 240 o 500 cuadros por segundo ya nos baja la calidad a 720. Y creo yo que el día de hoy los 720p ya están un poco obsoletos. Sobre todo porque la GoPro no tiene el mejor bitray al momento de grabar. Creo que los archivos no son de la mejor calidad. Es como grabar Full HD a 60 cuadros con una cámara full frame. Versus grabar Full HD 60 cuadros por segundo con una cámara de un teléfono. La compresión del video y la calidad de la imagen va a ser completamente distinta a pesar de que tengan los mismos números. Es una cámara que he utilizado bastante para hacer videos de primera persona. Que les voy a dejar acá arriba unas tarjetitas para que vayan a ver un Point of View de Street Photography. Que está bastante bueno, bastante cremita. Y un segundo video que hice acá dentro de estos días de cuarentena. Que es un Point of View también de el día a día de la cuarentena. Así que les recomiendo que hagan clic en las tarjetas de arriba. Para que vayan a ver esos videos que están bastante buenos y bastante interesantes. Ya pasando a lo que son accesorios. Tenemos el drone que es un DJI Spark. Es creo que el modelo más básico que tiene DJI. Graba en Full HD y toma fotografías en JPG de 12 megapíxeles. Pero aún así creo que es un drone que cumple bastante bien. Porque es como lo mínimo, obviamente. Da para llevarlo a cualquier lado porque es un drone bastante compacto, bastante pequeño. Lo que lo hace un poco inestable. Pero sí, en condiciones óptimas de viento y de clima. Podemos volarlo sin problemas y obtener tomas increíbles. Como las que les voy a ir dejando en pantalla. Creo también que las fotos que toma, a pesar de ser JPG, son de bastante buena calidad. Todas las fotos que están en mi Instagram de drone y todas las tomas de drone que he hecho son hechas con este drone. Para que vean que la calidad, a pesar de ser Full HD y no contar con 4K, es una calidad bastante, bastante buena. Si bien es un drone que cuenta sólo con dos ejes de estabilización en su cámara. Horizontal y en vertical. No tiene un tercer eje que lo hace inclinarse de manera diagonal. Entonces cuando yo lo muevo en el modo Sport, va muy rápido. El drone tiende a inclinarse para poder tomar el curso y irse hacia el lado que le estoy indicando. Pero no logra enderezar correctamente el gimbal ni la cámara. Por lo cual las tomas, si las hacemos demasiado rápidas y muy bruscas, van a quedar levemente chuecas. Pero creo que no es gran problema. Es un drone, como ya dije, que cumple con lo básico. Es bastante pequeño. Si pueden ver, cabe dentro de la palma de mi mano. Y tiene una autonomía de vuelo de unos 10 a 15 minutos. Lo que lo hace, yo creo, tiempo suficiente para poder elevar y realizar unas tomas increíbles. Siguiente artículo que es bastante importante para mí en cuanto a los rodajes y al área del filmmaking, que es un gimbal. Este es un Feiyutech AK2000. Es un gimbal muy similar a lo que es un Ronin S, pero no cuenta con el movimiento Vortex, que es este movimiento de giro en 360. Aún así, creo que es un gimbal que cumple con expectativas bastante altas, porque tiene movimientos muy suaves. También tiene los programas para poder realizar timelapse o hyperlapse. Sus ejes motorizados creo que son bastante suaves. Y los distintos programas que tiene de manejo como bloqueado, deportivo o solo horizontal. No sé cómo se llama el modo, lo siento, un poco inexperto de mi parte. Pero es un gimbal que he utilizado ya hace más de un año. Lo he usado poco, la verdad, pero siempre, siempre me ha rendido perfecto. Nunca me ha fallado el gimbal y todas las tomas que hice en mi reel para el 2020, que les voy a dejar acá una tarjetita para que lo vayan a ver. La mayoría de las tomas que están estabilizadas y que no son tomas B-roll o tomas hechas notoriamente a mano, están hechas con este bichito que cumple de 10, porque es un gimbal que sorprende bastante y su precio no es tan caro como los DJI. Ya pasando a los accesorios, tengo el trípode donde tengo la cámara. Ah, se me faltaba el lente. El lente con que estoy grabando, que no voy a dar mayor detalle, es un Tamron 2875 con diafragma 2.8 en todo su rango. Es un lente riquísimo, de verdad lo recomiendo completamente. Lo adquirí hace como 2 o 3 meses, me ha rendido perfecto, tiene un autofoco en fotografía muy muy rápido y en video también cumple bastante bien, pero mi cámara tiene un autofoco un poco lento, por lo cual el lente rinde de mejor manera en una Sony A7 III, que es la siguiente a la mía. Si quieren más información de este lente, hice un review, que les voy a dejar una tarjetita acá arriba para que vayan a ver el video donde hablo sobre este lente, todas sus características, opiniones subjetivas, en cuanto a cómo me ha rendido a mí el lente, cuáles son mis impresiones y lo comparo con el lente kit de Sony. Así que clic arriba y no se pierdan ese video que está bastante flamita. Ahora sí vamos con los accesorios que no son electrónicos como el trípode que estoy usando en este momento. Es un trípode Benro de cabezal de bola, bastante bueno, de aluminio, creo que el precio es bastante económico para lo que nos ofrece este trípode. Se compacta muy bien, a no más de 40 centímetros, cabe en una mochila grande, en la mía no porque mi mochila está dividida en dos compartimentos de ropa y artículos fotográficos por abajo, pero sí, en otras mochilas cabe perfectamente o lo podemos amarrar al costado y no molesta para nada. Alcanza una altura de más de un metro sesenta, que es yo creo que una altura bastante decente, es rígido y resiste bastante peso en cuanto a cámaras mirrorless. Si ya le ponemos una cámara de reflex, algo así como una 5D Mark IV con un teleobjetivo, yo creo que el trípode ya va a comenzar a tambalear un poco por el peso. Pero en cuanto a la gama mirrorless, creo que este trípode es bastante ideal para este tipo de cámaras porque es compacto, liviano, resistente y ofrece buena altura. Después tenemos la amada perita, esto no puede faltar en la mochila, por favor, llévenlo a todos lados. Es odioso cuando te dicen préstame la pera porque todos deberían tener las suyas. Así que cómprense una, no cuesta más de ocho mil pesos el kit completo que viene con los pinceles, las toallitas, el líquido para pantallas y la perita. No hay excusas para no tenerlo, link abajo y échenle un vistazo. Después, algo que recomiendo también mucho es un tarjetero plástico. Aquí yo guardo mis tarjetas de memoria SD y micro SD para cuidarlas de la humedad, del agua, de los golpes y los rayones. Esto como pueden ver está bastante desgastado, todos los stickers están bastante desgastados, abollados, pero las tarjetas aguantan. Nunca he perdido material porque las tarjetas las he cuidado desde siempre en esto. Creo que no cuesta más de diez mil, doce mil o quince mil pesos. Yo creo que en todas las tiendas de fotografía si dices tarjetero lo puedes encontrar. Así que tarjetero y cuiden sus cosas. Ya pasando al último artículo, yo creo que es un artículo no indispensable para mí, pero que me ha sido bastante útil. Una cámara analógica point and shoot. Esta la compré en el Persa Bio Bio, en una feria libre, a quince mil pesos. Me costó muy barato para lo que es. Tiene un lente equivalente a 28 milímetros, si no me equivoco, o 35, con un diafragma de 4.5 a 9. Aprox, ese es como el rango. Es una cámara que no necesita ajustar ningún parámetro, es llegar y disparar. Por lo cual nos es bastante útil para poder tener fotografías en estilo analógico, que es bastante entretenido. Y vemos los resultados después de harto tiempo. Esta cámara yo creo que tiene dos meses puesta, el mismo rollo y todavía no puedo ver qué es lo que he tomado. Ya se me olvidó todo lo que tengo. Y cuando uno va y revela sus rollos, después se encuentra con esas fotografías queridas. Y de verdad creo que son fotografías que uno les toma bastante, bastante cariño. Les voy a mostrar algunas fotos que he hecho con esta camarita. Uso rollos de cuatro mil pesos y la cámara no me costó más de quince mil. Así que creo que es bastante bueno tener una de estas cámaras. De hecho la llevo en el bolsillo del pantalón siempre. Que salgo a sacar fotos para ir y... ¡Paca! De una. Y un bonus track que todos tienen que tener en sus mochilas, por favor. Es algo muy simple, muy sencillo, pero que de verdad les va a salvar la vida bastantes veces. Una moneda de diez pesos. ¿Por qué? Me van a preguntar ustedes. Porque con esto podemos soltar las galletas de los trípodes, del gimbal, del trípode de exploración. Podemos soltar todo lo que queramos. Es una moneda pequeña que no ocupa nada de espacio. Yo tengo dos o tres en la mochila por si se me van perdiendo. Y nos sirven para soltar las galletas. Generalmente usamos la uña, las llaves. Y no queremos perder uñas, tampoco romper las llaves de nuestra casa para quedarnos afuera sin dormir fríos y con hambre. Monedita de diez pesos al bolsillo. Y nunca más tendrán problemas para poder sacar o poner sus galletas en la cámara. Y bueno gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, deja un like acá abajo. Comparte con tus amigos que estén interesados en saber más de artículos fotográficos buenos, bonitos y baratos. Así que nada más que agregar para el video de hoy. Espero haber resolvido sus dudas. Si tienen alguna duda particular respecto a alguno de los artículos fotográficos que yo utilizo. O de los que ustedes puedan tener. Escríbanme a Instagram. Respondo todos, todos sus mensajes. Estoy encantado de responder sus dudas y preguntas. Así que dejen su like, suscríbanse si es que no están suscritos al canal. Comparte con tus amigos. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por ver hasta acá. Adiós. Gracias.